... Tuve un accidente, no recuerdo bien a las 10 de la mañana, 9 de la mañana con una sierra colilladora. Esta mano izquierda me la impulsó hacia arriba, que hizo que la colilladora, el protector, lo subiera y me cortara la mano. Produce una lesión muy grave, donde hay fracturas expuestas de huesos metatarsianos, pérdidas musculares, pérdidas tendinosas de extensores de la mano, lesión de la parte vascular de la mano en el dorso y daño de la piel. A lo que nos enfrentábamos en este momento era una paciente que probablemente hubiera podido perder su mano. Los pacientes cuando llegan al hospital son evaluados, en principio se deben realizar manejos de lavados quirúrgicos, estabilización del paciente, organización, evaluación de lo que queda después de un trauma tan severo, y cierre o cubrimiento temporal. Y en un segundo tiempo se hace la cirugía reconstructiva, que es donde nosotros hacemos injertos tendinosos, injertos óseos y reparamos la parte vascular del paciente, si se puede reparar o creamos los colgajos para cubierta de las manos. Cuando uno llega a un hospital, uno primero va prevenido, porque siente que, yo desde que llego por ahí a la puerta siento que todo es dolor, si me entienden, entonces llega uno impactado, ¿cierto? Pero mira que todos muy queridos, el doctor, el especialista, los auxiliares, y manejan un tema que a mí me parece tan importante, y es que todos están como en ese sentido de humanización de la salud, de que el paciente además del temor que uno siente, no solo el paciente sino uno de acompañante, ellos es como dándole a uno la tranquilidad, nos explican, nos muestran, nos dicen qué procedimientos le van a hacer. El hospital ha hecho una inversión en tener un servicio de cirugía de mano, un servicio que provee la posibilidad a los pacientes que se ven por algún motivo lesionados en algo que es muy importante y que es un instrumento de trabajo, que son sus manos. Él me reconstruyó la mano, agradecerles a todos, un agradecimiento inmenso, enfermeras, doctores, todos, todos, todos tienen un buen trato con el paciente. Gracias. Gracias.